En el episodio anterior, después de duros entrenamientos y todo tipo de humillaciones, finalmente Alex y Manguito terminan la etapa de entrenamiento, hacen el juramento ante la bandera y salen a disfrutar de unas merecidas vacaciones con sus familias, para luego regresar a terminar de prestar su servicio militar. Luego de esta corta introducción, les doy la bienvenida al episodio número 3 de Mi Vida en Pedazos. Espero que lo disfruten. Y por favor, no se muevan, porque luego de los anuncios, comenzamos. Después de 12 maravillosos días de vacaciones al lado de sus familias, Alex y Manguito estaban de regreso en el batallón. Llegaron bastante motivados y deseosos de que los siguientes 15 meses que aún les restaban para terminar con su servicio militar pasaran rápido. Sin embargo, al llegar, de inmediato notaron una extraña sensación en el ambiente, misma que se reflejaba en los rostros de todo el grupo. Seguro se debía a que pocos días antes de salir a vacaciones, el capitán Ordóñez, comandante de la compañía, repentinamente había sido trasladado a otra unidad y en su reemplazo llegó un teniente de apellido Córdoba. Solo estuvo un par de días con ellos, pero fueron suficientes para dejarles en claro que las cosas tomarían un rumbo muy diferente con él al mando de la compañía. Era un hombre muy, muy delgado, con una gran voz que intimidaba e infundía respeto. Lucía imponente dentro de su uniforme impecable y se rumoraba que contaba con un largo expediente manchado por malas conductas, entre ellas abuso de autoridad y maltrato al personal de soldados, razón por la que en varias ocasiones se le había negado el ascenso a capitán. En la plaza de armas se habían formado pequeños grupos de soldados, la mayoría para hablar de lo que pasaría en adelante debido al cambio de comandante. Manguito y Álex en cambio prefirieron hablar con algunos de sus compañeros de lo fabulosas que fueron las vacaciones, pero la repentina presencia de un suboficial con el rango de cabo puso un alto a las conversaciones. El cabo se dirigió a los dragoneantes y les ordenó formar la compañía para contar el personal y saber si estaban todos los que conformaban la compañía o si faltaba alguien. Los dragoneantes se apresuraron a cumplir la orden y en cuestión de minutos la compañía estaba formada. Los dragoneantes luego de haberlos contado entregaron el resultado del conteo al cabo cuyo apellido era Lara. Aún faltaban 18 soldados por incorporarse a la compañía, pero quedaba una hora del tiempo límite, así que debían esperar un poco. De repente un murmullo se extendió por toda la formación y todas las miradas se volvieron hacia atrás y hacia un mismo objetivo que no era otro que un militar que caminaba con paso firme y decidido hacia ellos. Sí, era el teniente Córdoba en persona. Los soldados comentaban en susurro y era fácil adivinar que su presencia causaba en ellos una inquietante sensación. Esa misma sensación que algunos seres logran percibir poco antes de que suceda una tragedia. Era como si ese hombre, flaco en exceso y de mirada desafiante, trajera tras de sí una nube negra que oscurecía su futuro y presagiara el comienzo de algo infernal. Ya frente a ellos el teniente Córdoba reunió al personal de oficiales y suboficiales, les impartió algunas órdenes y les puso muy en claro cuáles serían sus políticas. En ese momento una vocecita en el interior de Álex le dijo que las cosas se pondrían muy muy difíciles y más pronto de lo que él imaginaba. Solo bastaron unos cuantos días después de su regreso de las vacaciones para que los temores de Álex se confirmaran. El teniente Córdoba era intolerable. Sus políticas de mando eran inflexibles y sus órdenes debían ser cumplidas en el acto y al pie de la letra, so pena de sufrir las consecuencias. Para ese momento ya Álex empezaba a arrepentirse de estar allí. En el poco tiempo que tenía libre, el teniente Córdoba se convertía en el tema de toda conversación. A nadie le gustaba la severidad con que los trataba. Una mañana de lunes, a comienzos de enero, el suboficial que se encontraba de servicio parecía agitado y le ordenó a la compañía formar rápidamente. Mientras formaban, los demás oficiales y suboficiales de la compañía comenzaban a llegar con igual agitación y totalmente equipados. Parecía que se trataba de una situación de emergencia. Como siempre, una oleada de murmullos se apoderaron de la formación. Todos querían saber qué estaba pasando. Pero toda conversación terminaba en la misma pregunta y sin una respuesta. Pronto un oficial recién graduado y de grado subteniente llegó para recibir el parte de la compañía. El parte era la acción en la que el oficial o suboficial de menor rango formaba a cualquier grupo de militares, contaba el personal. Revisaba que todo estuviera bien y reportaba cualquier novedad al oficial o suboficial de mayor rango o mayor antigüedad. El oficial recibió el parte y se dirigió a la compañía para informarles que a partir de ese momento estaban en acuartelamiento de primer grado. Es decir, que debían estar preparados para ser enviados a las zonas de combate en cualquier momento y que pasarían los próximos 15 meses en medio de la selva combatiendo con la guerrilla. Esta vez no hubo murmullos en la formación. Por el contrario, todos se quedaron en medio de un silencio casi sepulcral. Una extraña sensación se apoderó de la mente de Alice y entonces pensó que durante aquellos tres meses lo habían entrenado y preparado para la guerra. Había sido humillado y había comido mierda para poder llegar hasta allí, para convertirse en un verdadero soldado e ir al combate. Pero de repente se daba cuenta que en realidad nunca pensó en las consecuencias de haberse incorporado al servicio militar y acababa de estrellarse de frente con una realidad que honestamente lo aterraba. Una realidad que pronto lo llevaría a un terreno desconocido. Pero ya no sería para un entrenamiento, sino para vivir una guerra. Una guerra en la que las balas eran de verdad, balas que herían y también mataban. Estaría allí para perseguir y matar a personas que ni siquiera conocía y que estaba seguro que tampoco lo conocían a él. Personas que nada le habían hecho, ni él a ellas. Personas que quizás igual que él tenían familia y sueños, que aunque parecieran imposibles, eran sus sueños, al igual que los sueños de Alice eran suyos. Una gran agitación entre los soldados interrumpió sus pensamientos y la causa de dicha agitación era el teniente Córdoba, que se aproximaba muy, muy furioso, y gritó. ¿Qué están esperando? ¿Que su madre venga a ayudarles a empacar? Voy a contar hasta diez y espero que cuando termine todos estén aquí equipados y armados, reclutas malolientes. Terminó diciendo el furioso oficial. Luego empezó a contar, y todos corrieron en busca de sus equipos y de las armas. Pero mientras Alice empacaba, su mente no dejaba de darle vueltas al asunto. En ese momento deseaba con todo su corazón poder devolverse tres meses en el tiempo y cambiar de decisión. Porque había una voz en su interior que le decía que sus manos no eran para matar, sino una herramienta para luchar por sus sueños. Una voz que le decía que él no había nacido para ser héroe y tampoco quería serlo. Solo quería regresar a casa y seguir persiguiendo esos sueños. Porque a la selva a la que seguramente iría, con lo único que podría soñar cada noche, era con estar vivo al amanecer y sobrevivir durante el día en una guerra que él no había empezado y que él no podía terminar, porque aquella guerra no era suya. El resto del día, todos estuvieron reunidos en aquella enorme plaza a la espera de partir. Todos comentaban sobre el tema, y dado que no les habían dicho a dónde irían, trataban de adivinar y sacaban sus propias conclusiones. Pero Álex prefirió ponerse los audífonos y encender su pequeño radio para escuchar música y así aislarse de los demás. Él también sacaba sus propias conclusiones y muy en el fondo deseaba que el transporte que los llevaría aún más lejos de casa jamás llegara. Estando allí sentado sobre su equipo de campaña, a su mente vino una vieja oración militar que decía, Fui lo que otros no quisieron ser. Fui a lugares a donde otros temieron ir, y los que han ido no quisieran regresar jamás, e hice lo que otros no pudieron. He visto cosas que hoy quisiera olvidar. He visto la cara del terror. He sentido el frío punzante del miedo y la cercanía de la muerte. He disfrutado del sabor dulce de un momento de amor. He sufrido, llorado y esperado. Un frío que le punzaba los huesos le recorrió todo el cuerpo, y una sensación de temor se apoderó de él al imaginar que quizás a aquel lugar era a donde irían. Pero para su fortuna, aquel día terminó, y a eso de las seis el teniente Córdoba los formó para informarles que el viaje se aplazaba para el día siguiente debido a contratiempos en logística. Así que Álex y sus compañeros tuvieron que regresar al dormitorio. Esa noche fue larga para Álex, quien poco o nada pudo dormir. Al día siguiente la historia se repitió. La compañía estuvo todo el día reunida en el mismo lugar, e igual que el día anterior, Álex estuvo ausente, escuchando música y divagando. Manguito trató de entablar conversación con él, pero Álex era evasivo y buscaba la manera de volver a refugiarse en la música. A mediodía todos pasaron al comedor, excepto Álex. Había perdido el apetito y se quedó solo en aquella plaza bajo el sol y sumido en sus pensamientos. En la tarde, cuando nuevamente se les dijo que el viaje había sido pospuesto, Álex y el resto de la compañía volvieron al dormitorio, y unos minutos después pasaron al comedor. Esta vez Álex los acompañó, pero fue muy poco lo que comió, y a su regreso en el dormitorio, se acostó en la cama y cerró sus ojos para pedir mentalmente un milagro, y ese milagro era que ese viaje se pospusiera para siempre. Que el transporte no llegara nunca. No quería ir a matar a nadie, y tampoco quería morir. En eso pensaba, cuando el sueño lo venció. Y a la mañana siguiente, lo despertaron los gritos del comandante de la compañía. —¡Vamos de pie reclutas! ¡Vayan a las duchas! ¡Los helicópteros están en camino! ¡Nos vamos, nos vamos! Un frío le recorrió todo el cuerpo a Álex al escuchar aquellas palabras que sonaron como una sentencia. Finalmente, parecía que aquel día sí partirían. Se levantó y fue a las duchas en medio de los gritos del comandante que los apuraba para que hicieran todo rápido. Luego, de igual manera pasaron a recibir el desayuno. Pero esta vez no se sentaron en el comedor, sino que desayunaron de pie junto a los equipos de campaña y formados a la espera de que llegaran los helicópteros. Hasta ese día, la Biblia que don Diógenes su padre le había regalado, había permanecido guardada en su equipo. Pero ese día se acordó de aquel valioso tesoro, así que dejó a un lado el desayuno. Sacó la pequeña Biblia y la guardó en el bolsillo derecho de su uniforme y luego dijo, Mi teniente, permiso para salir de la fila. Se me quedó una granada en el dormitorio. El teniente lo miró con cara de pocos amigos y con un gesto de desagrado en su rostro y con rabia respondió, Recluta marica, cuando esté en medio de un combate también se le va a olvidar el armamento. Corra cabrón, cuento hasta diez y ya debe estar aquí. Ale salió de la fila y corrió, pero no se dirigió al dormitorio, sino a los baños. Allí en la soledad sacó la Biblia del bolsillo, se puso de rodillas y buscó el Salmo 91. Lo leyó con mucha fe y luego elevó una oración al cielo, una oración que se convertiría en su mejor arma desde ese día y que decía, Dios mío, no sé a dónde voy, pero en tus manos pongo mi vida y la de todos mis compañeros. Te pido que no permitas que ningún guerrillero se atraviese en mi camino para que yo no tenga que dispararle, ni él a mí. No permitas que mis manos se manchen de sangre. Amén. Luego se levantó, guardó nuevamente la Biblia y regresó corriendo a la formación. Solo unos minutos después, toda la compañía fue conducida hasta el helipuerto ubicado a unos mil quinientos metros de allí en la base aérea. En la pista de aterrizaje, los comandantes les explicaron que debido a la poca capacidad de los helicópteros debían hacer varios viajes y se dieron prisa en organizar la compañía en pequeños grupos para abordar los helicópteros una vez llegaran y recordarles también de manera rápida en cómo debían embarcar y desembarcar. Alice quedó entre los primeros grupos, así que sería de los primeros en conocer el lugar a donde serían enviados, lo cual aumentaba su angustia y su temor. Lo que no les dijeron era que no todos irían al mismo lugar, sino que la compañía se dividiría en cuatro grupos de dos pelotones y que cada grupo iría a un lugar diferente y apartado, y que ya solo se volverían a ver cuando terminara el servicio militar. Mientras esperaban, el nerviosismo era evidente en los rostros de todos los soldados de la compañía y la incertidumbre de no saber a dónde serían transportados aumentaba la ansiedad. Hasta que aquel sonido inconfundible de los helicópteros aproximándose llegó hasta los oídos de Alice y entonces su corazón empezó a latir más deprisa. Nunca había viajado en ese tipo de aeronaves, pero no era ese el motivo que hacía latir su corazón tan deprisa, sino el hecho de que ya no había marcha atrás. Estaba a punto de iniciar un viaje a un lugar desconocido y nada le garantizaba que regresaría de ese viaje. De repente a la distancia pudieron ver ocho helicópteros tipo Black Hat que se aproximaban. Pronto las aeronaves aterrizaron y de inmediato los soldados del primer viaje empezaron a abordar los helicópteros. Ya todos habían abordado y todo estaba listo para partir, pero el piloto del helicóptero en que estaban Alice y Manguito le hizo una señal al comandante y los dos hablaron durante algunos segundos muy cerca de la aeronave y luego intempestivamente el comandante se acercó al helicóptero y ordenó que uno de los soldados descendiera y ese soldado era Manguito. Enseguida la aeronave empezó a tomar altura y desde lo alto Alice se despidió de Manguito y con el corazón en la mano inició un viaje hacia una aventura desconocida sin saber que estaba saliendo de un infierno para caer en otro aún peor. Muy lejos estaba de imaginar que aquel sólo era el primero de muchos viajes que haría a lugares donde la vida no valía nada, en donde los hombres aún siendo hermanos, hijos de la misma tierra, se mataban sin motivo y sin razón para satisfacer los deseos y las ideas de unos pocos que jamás se mancharían las manos de sangre, ni mucho menos llorarían la muerte de un combatiente. Aquel día sin saberlo, Alice emprendió el viaje hacia aquel lugar que mencionaba aquella vieja oración militar. Iba a la guerra, el lugar donde los hombres lloran. Es el lugar a donde los que han ido no quisieran regresar y en donde vería cosas que jamás lograría olvidar. Esta historia continuará. Si te ha gustado este video regálame un like, compártelo en tus redes sociales con familiares y amigos para que ellos también puedan disfrutar del contenido de este canal. No olvides suscribirte y activa la campanita de notificaciones. Así YouTube te avisará cada vez que yo suba un nuevo video. Como siempre te doy las gracias por visitar este canal y también por tu apoyo. Nos vemos muy pronto en un nuevo episodio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!